Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Lo que por mi culpa Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor Porque tengo temor A las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? Olvidar El que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hierro Y ahora solo hierro Es tu amor Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Olvidar Como una luz Que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? Olvidar 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 Ni te acuerdas de mí Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas O me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Veo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Y te voy o te vas Y te voy o te vas La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira, me está saliendo muy caro. Gracias por ver el video. No me hubiera traicionado, pero es tan inevitable. Que venga a mi terraza. Pasajes de mi pasado. Y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza. Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve vuelta en su pena hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos. Yo ya no sienta lo mismo. 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 Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. a causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve envuelta en su pena hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente será mejor que te vayas. A lo mejor algún día te volvamos a encontrar. Yo ya no siento lo mismo. Qué difícil resulta aceptar el saber que te he perdido y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar por ti, por ti. Preguntándome dónde estarás miro al cielo pronunciando tu nombre y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad pero tú ya no estás. Qué duro es llorar, llorar así qué duro es saber que tú ya no vuelves más que lo nuestro terminó que todo fue por demás que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón que duro es llevar tanto sentir y todo lo que ya no te pude decir y ya no escuchar tu voz y ya no sentir tu paz estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás. que no hay más mañanas que no hay más mañanas para la ventana para la ventana de mi corazón que duro es llevar tanto sentir y todo lo que ya no te pude decir y ya no escuchar tu voz y ya no sentir tu paz estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás. Por pensar que tú volverás conmigo por pensar que tú volverás conmigo y saber que ahora ya tienes abrigo aquí se va muriendo mi alma se va nublando cada día más el cielo de mi esperanza porque la vida no me dice nada porque tengo temor a las miradas así se va muriendo mi alma y va creciendo ese vacío en mí que no lleno con nada es tu amor el que no me deja vivir del que no puedo desistir olvidar pues muy adentro se quedó como una luz que nunca se apagó como una noche eterna que nunca amaneció olvidar olvidar como es posible olvidar la única vez que supe amar y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí pero ahora solo ella y tú ni te acuerdas de mí es tu amor el que no me deja vivir del que no puedo desistir pues muy adentro se quedó como una luz que nunca se apagó como una noche eterna que nunca amaneció olvidar olvidar como es posible olvidar la única vez que supe amar y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí pero ahora solo ella y tú ni te acuerdas de mí pero ahora solo ella y tú ni te acuerdas de mí que no te acuerdas ni te acuerdas Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vives, revendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha 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 Y te voy o te vas Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Música 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 Será mejor que te vayan Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó la melancolía Y no me mires tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo Muy caro Cuanto me hubiera costado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Música Estoy muriendo mentiras Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Música Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces Tú no mereces Que nadie Te lleve vuelta En su pena Hasta el fondo Del abismo Música Por eso sinceramente Será mejor Que te vaya A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Música 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 Estoy muriendo mentiras Tratando de hacer pedazos La imagen Que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Música Tú no mereces Que nadie Te lleve vuelta En su pena Música 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 Por eso sinceramente Música Música Será mejor Que te vaya Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.